arrancamos el 2023 y empezamos el año lleno de estrenos en el cine y vaya que este año va a estar bien cargadito y en el vídeo del día de hoy les voy a mostrar lo que está programado para el mes de enero pero 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 les aviso que muchas de estas películas que voy a mencionar ya fueron estrenadas el año pasado sin embargo apenas están llegando a méxico repito en méxico y también muchas de estas películas tienden a ser reprogramadas por las cadenas de cine que raro eso nunca pasa inclusive a pesar de estar en la lista algunas se colocan solamente en salas de arte en ciertas ciudades y otras se van directamente al streaming así que dicho lo dicho y hecho lo hecho veamos qué es lo que nos tiene preparado en ella una historia basada en hechos reales sobre el caso de harvey weinstein y el surgimiento del movimiento me too emily en esta película se cuenta la vida de una de las autoras más famosas del mundo emily bronte babylon esta película nos habla sobre la decadencia la depravación y los excesos escandalosos en hollywood en los años 20 terrifar 2 muchos aún no pueden creer que vayan a pasar en el cine la cruda secuela de terrifar en méxico aunque la mayoría ya la viopa que se hacen que viaje con papá una comedia de humor con rob snyder infelices para siempre una comedia mexicana donde veremos la misma fórmula de la película hechizo del tiempo donde un mismo día se repite se repite y se repite candilan aunque está en la lista yo dudo que la estrenen es una película de terror psicológico y social el aro resurrección una nueva película japonesa sobre esta franquicia de terror que ha sido un éxito donde todo va a volver a iniciar pero ahora ya no a causa de un vídeo sino a través de un texto juego perfecto un multimillonario jugador de póker le brinda la oportunidad a sus amigos de toda la vida de ganar una cantidad de dinero inimaginable de old way nicolas cage ha hecho de todo sólo le falta interpretar a superman un viejo pistolero y su hija deben afrontar las consecuencias de su pasado brian and charles de igual manera si la estrenan será en salas de arte una historia de depresión y melancolía donde brian construye un robot muy singular para que le haga compañía los fabelman sin muchas vueltas la nueva película de steven spielberg donde dirige el suceso biográfico que cambió su vida a su estilo agente fortuna ya se la saben de qué va alerta extrema una película de acción donde gerard butler la hace de piloto donde tiene que aterrizar de emergencia en un país en guerra y pues ya saben para qué es bueno butler detective night redentia bruce willis ya anunció su retiro pero sigue muy activo en las películas y aquí veremos una historia de un detective y de unos fanáticos de santa claus tronando bombas a diestra y siniestra ofrenda al demonio espíritus demonios y muchos sustos pero ahora en una morgue historia de honor pues sí una historia de pilotos aviones héroes y sobre todo orgullo americano pues bien estás informado así que cuál de todas estas películas te llamó la atención los leo